Después de 31 años conseguimos que el total de los guardavidas pasen a integrar el plantel municipal. ¿Cuántos son los guardavidas que hoy pasan a ser planta municipal? Aproximadamente 200, son todos los que prestaban servicio en los frentes de los balnearios privados. 200, 210. ¿Qué significa ahora pasar a lo que es la planta municipal a aquellos que trabajaban en lo que son balnearios privados? Bueno, una de las ventajas más grandes es que van a poder gozar del beneficio jubilatorio que supimos conseguir en el 2003, que solamente el régimen especial es para aquellos que trabajaban en el estado municipal o provincial. No así los que trabajaban en la parte privada, que se iban a poder jubilar con edad avanzada y con una jubilación mínima, no pudiendo gozar de su jubilación como guardavidas. Y en segundo lugar es integrar, es hacer un servicio integral de seguridad en playa, donde el de acá es privado, el de al lado es municipal, donde no se puede integrar como un real servicio de seguridad. ¿Va a estar unificado? Va a estar unificado. En cuanto a lo que son los salarios, ¿correrán por cuenta del municipio o las empresas privadas deberán hacerse cargo de esto? No, los salarios los va a pagar el municipio y cada concesionario va a pagar el sueldo que le correspondería a través de un canón o de hacerse cargo de lo que corresponde por guardavidas. Así que el municipio no va a gastar ni un peso más de lo que gaste. ¿Qué significa que hoy este proyecto haya sido aprobado por todos los concejales? Y bueno, ya fue la puntada final. Ahora nos queda empezar a incorporar a la gente y solucionar los problemas porque en el medio va a haber una compensación de los balnearios por los años de antigüedad que van a perder en la parte privada y se va a notar la disminución del salario cuando empiecen a trabajar en el municipio por la antigüedad que no tienen.